Semana llegó hasta el norte de Barranquilla a la casa que tenía el polémico empresario colombo-venezolano Alex Saab. Por primera vez un medio de comunicación logra ingresar para conocer las condiciones en las que se encuentra actualmente el inmueble. Aquí vivió Alex Saab durante muchos años en el norte de Barranquilla. Se trata de una mansión que ocupa casi una cuadra y cuyos lujos quedaron en el recuerdo. El inmueble tiene tres niveles. Al entrar nos encontramos con el segundo piso que alberga la sala, la cocina y la habitación principal donde dormía el polémico empresario. La Saab tomó posición de este inmueble en junio de 2020, tras una incautación que realiza la Fiscalía. Luego de decretar las unaías cautelares sobre el inmueble y sobre la sociedad que es propietario de este inmueble. Y la Fiscalía las entrega a las a las ciudades especiales para los administros de los inmuebles. En todos los rincones parece que hubo diversión. En esta zona, por ejemplo, dicen que se instaló un televisor exclusivamente para ver películas y videojuegos. Atrás se construyó una piscina y una zona infantil. Bajamos las escaleras cuyo mármol aún resiste. En el primer nivel hay más habitaciones que poco a poco parecen desprenderse a pesar de los esfuerzos por mantenerlas. Algunas de ellas eran utilizadas por huéspedes y otras funcionaban como spa. También encontramos un patio con otra piscina más pequeña. Tiene un área de 1.500 metros cuadrados. Está diseñada en niveles, son tres niveles. Está construida en materiales de muy alta calidad, hormigón, tiene dos piscinas. El recorrido finaliza en el tercer piso, destinado únicamente para el deporte. Aquí, el colombo venezolano construyó una cancha de tenis para apostarle a su pasión. Esa misma cancha que busca hacerle frente a la intemperie para seguir reluciendo desde las alturas en donde alguna vez estuvo Ale Saab. Inicialmente la casa estaba evaluada en más de 12.500 millones de pesos, pero la SAE confirmó que están actualizando el catastro. No obstante, el inmueble está disponible para venta o para un arriendo de aproximadamente 48 millones de pesos mensuales.